Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda a Margalia Wyman desde Los Ángeles, California. También muy feliz y agradecida de estar aquí nuevamente. Gracias Jenny, gracias a todos. Muchas gracias mi madre y bella. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio santo, en este desayuno mental. Ya nos adentramos a una lección tan hermosa después de haber hablado mucho de la santidad, de que somos tal como Dios nos creó, que la santidad es igual a decir amor, estoy en paz, estoy en alegría, estoy en gratitud. Después de todo eso, el día de hoy viene una lección tan hermosa que dice, soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy amado o soy amada por ser extensión de la vida, por ser extensión de la vida. Soy amor. Esa palabra es soy, ¿no? O sea, es algo guau, es inmenso. Adelante Mar, vive ella. Sí, hermosa. Así como dices, Jesús en estas lecciones nos quiere dar como un descanso de todo lo que hemos estado haciendo en estas últimas lecciones. Como dices, de estar poniendo atención a todos esos pensamientos no amorosos, como nos dijo la vez pasada. Y llevarnos ahora con esta lección a encuentro con el amor, a encuentro con Dios, con lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Somos una, una mente con él. Y estar en esa presencia del amor ahora con esta lección que está muy sencilla, que no nos pide mucho, como en otras ocasiones que nos ha hecho que indaguemos en la mente y que veamos honestamente qué pensamientos arreglamos. Porque si no vemos esos pensamientos y no somos con esos con nosotros mismos, no podemos llevarles a cimiento, ¿verdad? Quitar esas ideas y poner estas nuevas ideas. O sea, nos los quitamos, o sea, quitamos por medio de verlas, llevarlas al Espíritu Santo, decirles esas ideas, esos pensamientos amorosos que tengo aquí están. Y entonces la mente necesita algo para pensar. Entonces ponemos pensamientos como estos dentro de la mente. Y entonces ahora nos nos pide que hagamos este ejercicio durante todo el día, por lo que repetidamente nos pide que lo hagamos cada diez minutos. Entonces, estemos lo que estemos haciendo, nos acordamos que soy bendito por ser un hijo de Dios, con los ojos abiertos para ser conscientes. Y también cuando los ojos cerrados, porque con los ojos cerrados como que bajamos ese pensamiento al corazón, se queda como más impregnado en nuestro ser, ¿verdad? En nuestro, en nuestro consciente, consciente. Porque mira Jenny, nosotros cuando escuchamos esas cosas que nos enseña el curso, ¿verdad? Por medio de Jesús, de que la culpabilidad es el infierno, cuando nos enseña. Y empezamos a observar cómo la culpa es tan sutil en nuestra vida. Cómo nosotros usamos la culpa para todo, ¿no? Decimos a nuestros hijos, hoy no me has llamado, ¿no? Y es tan sencillo como ponerle esa culpa de, uy, ¿no? ¿Por qué no me llamo? Es como un reclamo, ¿verdad? O cuando llega una compañera del trabajo un poquito tarde y no decimos nada, pero volteamos a ver el reloj, ¿no? Cosas así que inyectamos la culpa muy sutilmente. Y yo en mi personaje, Mardalia, porque recordemos que este curso es para la mente, la mente de Dios, que somos todos uno. Pero nosotros como personaje lo que vamos a hacer es ver qué es lo que este mundo nos enseña. Porque este mundo se convierte en un salón de clase, en una escuela donde vamos a ver. Y Mardalia como personaje es una persona que le da mucha fuerza al pensamiento de injusticia. O sea, él le ha dado mucho valor a lo que es de injusticia. Entonces, por eso, porque le doy valor a ese sentimiento, a ese pensamiento de injusticia, es que siento que hay injusticia en todos lados, siento que este país injustamente no me acepta como una buena ciudadana, como lo que soy. O he sentido a veces que mis parejas les he dado mucho, que injustamente se van, ¿no? Y que no, no me merezco eso. Entonces, cuando yo escuché a Jesús en este curso diciéndome, decirte que no juzgues, lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Entonces, ahí me quedé pensando, wow, juzgar, después más adelante me encontré que juzgar no es un atributo de Dios. Entonces, ahora lo que estamos viendo es lo que sí son los atributos de Dios, que es ser bendito. Entonces, repetirnos lo que sí somos y acacharnos cuando estamos en lo que no somos también, porque es importante siempre llevar esos pensamientos al pensamiento. Así que hoy nos identificamos con el ser bendito, con el ser amoroso que somos y que no se nos olvide que somos un solo ser. Somos un solo hijo, no somos muchos, sino somos un solo, conformamos todos porque nos identificamos con la mente, no con el personaje al hacer estos ejercicios. Entonces, soy un solo ser, por eso soy bendito por ser un hijo de Dios, uno solo. En mentalidad somos uno, unión con él, no solo hijo de Dios. Así que nos reconocemos hoy como una sola mente, como el Cristo, aquí nos dice esa identificación como el Cristo, donde todos formos parte de él, reconocemos que todos, todos ellos son uno e incluimos a todas esas expresiones de amor. Todo donde vemos vida es la afiliación y la afiliación también es el hijo de Dios. Todo lo que crece no nada más se habla de personajes, sino todo lo que tiene vida, todo lo que tiene esa expresión de amor de dar, de dar incondicionalmente, de dar porque es su atributo también. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios repitiendo, soy bendito, soy bendito porque soy el hijo de Dios, soy bendito por ser un hijo de Dios y después vamos a agregar un atributo de Dios y vamos a decir, soy feliz y estoy en paz, soy amoroso y estoy contento. Y luego nos da otro ejemplo, soy bendito por ser un hijo de Dios y nos dice otro atributo, estoy calmado y sereno, me siento seguro y confiado. Y nosotros vamos a hacer nuestras propias oraciones por decir, podemos decir, soy bendito por ser un hijo de Dios, estoy feliz y pleno, me siento amado y unido a mi Padre. Y puedo decir, todos los atributos de Dios, ¿verdad? Podemos decir también, soy bendito por ser un hijo de Dios, estoy sano, íntegro con todos mis hermanos, me siento en cada instante acompañado por Dios. Así que cada uno podemos hacer unas oraciones diferentes y estar en esa disposición de poner esas benditas oraciones en nuestra mente y bueno, seguir bendiciendo al mundo porque es una escuela para nosotros y un agradecimiento a todo lo que vemos para llevarlo al aprendizaje, que vamos a aprender a ser lo que somos, porque se nos ha olvidado quienes somos. Así que cada momento recordarnos. Gracias, Jenny, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Marley. Bella, recordarte que estamos en vivo en el Facebook. Estamos en el Facebook, ¿sí? Así que vamos a, agregando lo que tú dices, Marley, para mí esta lección número 40 es una lección como que estuvieras sellando, sellando de todo lo que hemos hablado anteriormente, quitar esas ideas cerradas, ¿no? De saber quién eres tú. Es una lección muy, muy, muy bendecido, realmente muy bendito, muy amado, porque te hace ver quién soy, para qué estoy en este plano terrenal, soy tal como Dios me creó, soy bendita, soy amada por ser un hijo de la fuente, si te resuena mejor, un hijo de Dios, eres tal como Dios te creó, de verdad, créelo, siéntelo, vive, vive esa idea el día de hoy, siéntelo. Y eso, de verdad, te va a dar un poder, un poder, una energía tan hermosa de saber quién eres tú y para qué estás. Entonces, es muy bonita esta lección, me encanta, es una lección para mí de empoderamiento, de fortaleza, de paz, de alegría, de libertad, ¿no? Es una lección muy bonita. Muchas gracias, Marley, tus palabras de cierre ya para cerrar este desayuno mental. Sí, hermosa, bueno, no olvidemos que estamos siempre honestamente dividida aquí, porque aquí vivimos en la dualidad, y entonces saber que la mente está dividida en una, que le encanta la culpa y el juicio, y que la otra, parte de nuestra mente, es donde se haya el recuerdo de lo que realmente somos, es donde se encuentra el Espíritu Santo que nos va a estar recordando y nos va a estar diciendo quiénes somos nosotros. Entonces, cuando los pensamientos que nos dicen de aquí, de qué hacer, y qué vamos a, y qué, que el tengo, qué, el debo, qué, o el no deberías, ¿no? Cuando sentimos culpa no deberías de haber dicho esto, no deberías de haber hecho lo otro, si deberías, entonces esos pensamientos hoy no los vamos a hacer a un lado, y solamente me voy a repetir, soy bendito por ser un hijo de Dios. Cuando estemos manejando, soy bendito por ser un hijo de Dios. Cuando estemos cocinando, soy bendito por ser un hijo de Dios. Cuando estemos en el hospital y estemos trabajando con el paciente, soy bendito por ser un hijo de Dios. En tu lado, en tu, en tu, en donde tú trabajes, labores y que hagas ese servicio de bondad, darte cuenta de que con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, no importa cómo lo hagas, pero hacerlo. Como dices, Jenny, es la experiencia de hacerlo. Llega un momento en que estos ejercicios se vuelven hasta divertidos, porque llega la situación, llega la situación, y tú no te dejas enganchar por esa situación, tienes una frase, soy bendito por ser un hijo de Dios. Al ser bendito no puedo tener miedo, el amor expulsa el miedo. Entonces, entra el miedo, cuando está aquí la parte recta del Espíritu Santo, lo limpia y sale la frase, soy bendito por ser un hijo de Dios. O sea, es como la reinterpretación. Es lo que antes creíamos, ponemos frases y ideas nuevas, y siempre la lección del día siempre va a ser algo que nos pueda sacar de cualquier momento de sufrimiento. Así que, soy bendito por ser el hijo de Dios, no puedo sufrir, pues soy muy santo. Bueno, gracias Jenny, gracias a todos, y bendiciones a cada uno de ustedes, que son uno con uno. Gracias. Gracias, Mar, me hiciste recordar a la lavadora, ¿no? Cuando tienes una situación, ahí está tu mente contaminada, vas a la lavadora y llevas tu ropa sucia, ¿no? Abres la lavadora, inmediatamente tu ropa está impecable. Pasa eso. Cuando tú decías ese ejemplo, cuando estás con un pensamiento de ataque, cierra tus ojos, simplemente eres, soy amada por ser una extensión de la vida, soy presencia, soy amor, soy tal como Dios me creó. Es como si estuvieras metiendo a la lavadora, y de pronto abres tus ojos, y empiezas a sonreír, y dices, wow, gracias Dios, gracias, gracias, ¿no? Gracias, Mar, y gracias a cada uno de ustedes. Recuerda, este es un curso de entrenamiento mental. Así como te da, todos los días tú te despiertas y te cepillas los dientes, o todos los días te vas al gimnasio o vas a correr, a ti igualito es el curso de mil años. Todos los días. Dedícale, de verdad, en la lección no es más de 10 minutos, y durante el día, de acuerdo a como te pide cada lección. Yo te invito a eso, a que lo hagas sin expectativas, lo hagas simplemente viviendo, viviendo, experimentando cada lección, y imagínate tus 365 días, es un cambio total de vida. A eso estamos aquí, para eso estamos, para vivir desde el despertar. Hay situaciones en la vida que van a llegar muchísimos, a mí me llega cada rato, y te digo, wow, cuánto tengo que sanar, gracias Dios, pero ya lo veo de otra manera, ya veo la vida desde el amor, desde la paz, desde la alegría, desde la gratitud sobre todo, porque nada, absolutamente nada de lo que llega a tu vida es casualidad. Lo único que tienes que hacer es agradecer, aunque en este momento podrías decir, el ego, no te manda decir, dentro del plan del ego, ir a rabia, resentimiento, no importa, vívelo, vívelo, no importa intensamente, vívelo, pero después, tíralo al tacho, suena, ¿sí? Muchas gracias, Marri, soy bendita por ser hija de Dios, soy amor, por ser la extensión de mi vida, soy presencia, porque soy parte de la vida. Muchas gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe, porque la vida es bella. Gracias, bendiciones, gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias. Gracias. Gracias.